Mira, voy. Pues es que son 20 años de casados. Como familia estamos bien, pero como pareja ya no. Pues es que eso nos pasa a todas. El tema es que no puedo seguir adelante con la fiesta si me siento así. Pero... No, pero si soy una tonta y yo pensando que estabas embarazada, Ana Carvajal no se trata de un bebé, sino de otro hombre. ¿Cómo crees, Clara? ¿Por qué todo mundo piensa que tiene que haber alguien más? ¿Cómo? ¿Quién es todo mundo? Carlos también piensa lo mismo. ¿Perdón? ¿Hablas de esto con él? ¿Le contaste que dudas de querer seguir con él? Sí. ¿Cómo se te ocurre confesarle algo así a tu marido? O sea, si necesitas hablarlo con alguien, pues me llamas. ¿Cómo le voy a ocultar algo así? Si no estoy segura. Bueno, ¿y quién está seguro de todo en la vida? Estoy hablando de nuestro futuro, de mi futuro, de mi vida. Tienes un buen marido, tienes un hijo sano, tienes una profesión. ¿Qué más quieres? No sé, no sé en qué punto deje de pasarla bien para simplemente pasarla. No quiero eso ya. Ay, Anita, amiga, deja de darle tantas vueltas al tema. Ya, siéntete afortunada. Me dijo la secretaria que no han llegado las invitaciones y ya tendríamos que estarlas enviando. Sí, estamos detallando algunas cosas. Si es por el dinero, no te preocupes. La firma paga la fiesta. No sé qué tan bueno sea mezclar las cosas. Acá no estamos mezclando nada. La familia vive de los negocios y todos estamos de acuerdo. Papá, estoy muy preocupado. ¿Pasa algo? Pues, las cosas entre en ello no están bien. Con más razón tienen que hacer la fiesta. Cómprale un nuevo anillo de compromiso con la piedra más grande y vas a ver cómo esa mujer se anima. No, papá, Ana no es así y la conoces. Siempre te dije que esa mujer era muy complicada. Ah, pero te tenías que enamorar de la figurita más difícil. Ahora estás ahí y tienes que seguir bailando. Es que no es solo ella. Ah, te habías tardado. Si lo que necesitas es un nuevo aire, pues, puedes buscarlo afuera. Digo, cuando uno cruza el umbral de una iglesia, hay cosas que se quedan en el pasado, pero tú ya estás del otro lado. Ya no hay marcha atrás. Los tiempos han cambiado. No, no te equivoques, hijo. No todo cambia, pero tampoco te asustes. Siempre hay lo que se pueden llamar escapes de emergencia. He he